El retrete, no, al váster yo no quiero ir, no tengo ganas de mear Venga ya, hombre, vamos a mear aquí, a tomar por culo No pasa nada, tienes que cantar María de la O, oye, claro que sí No me da las gracias, pero sí coge Cuando llega Fai se le lame el culo, claro que sí ¡Empilicamoooo! ¡Vamoooo! Me cago en tu 7 castra, mira Me vas a caer de culo y de espalda Yo te mato, mira Mira, 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 mira ¡Toma, que vamos, que vamos! ¡Ven! ¡Coge el molino! ¡Oh! ¡Que no te pegue el burrazo contra la pared! Muy buenas a todos, soy ChiquetaFenix Y bienvenidos un día más a mi canal Espero que hayáis pasado un buen fin de semana Y vamos a continuar con la serie de Zelda Skyward Sword HD Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos espera hoy La vez pasada del viernes, ¿qué hicimos el viernes? Conseguir el arpa de la diosa Y hacer que funcione Con la anciana aquella Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar Examinar ese arpa A ver qué es lo que nos dice Con un... Examinar más dos sobre ese arpa, me refiero Entonces vamos a ir aquí a ver si Encontramos algo Dice que es en Celestea Perdón, en Altaria Así que vamos a ver Vamos a ver Si encontramos a alguien que nos diga algo sobre el arpa Dice ¡Hombre, Ichi! Me alegra verte con tan buena cara Últimamente Que no te caiga el anime Te verás como Zelda Muy bien, antes de lo que piensas Ten confianza Yo también lo espero, macho Porque no veas En fin, yo no sé si... Es que esta por ahí La parte de arriba Daba al otro lado Entonces tengo que ir para abajo A ver, vamos a empezar No sé, por aquí ¿Hola? ¿Hay alguien? A ver, ¿qué me dices? Oye, Ichi ¿Puedo preguntarte ¿Qué opinas de Crocker? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues por el qué Nada, olvídalo ¿Qué más da por preguntarte Si así es mi vida cuento? Soy una boba Y si le digo Que es un buen tipo ¿Qué me dice? ¿Verdad que sí? Es agradable Atento, simpático Y puedes confiar en él Y además es guapo ¿Qué más puede decir Una chica? Esto... Vaya, que creo que me ha dejado Llevar por la emoción No sé qué me ha pasado Pero no nos pretende Ni molestarte con mis tonterías Si le dices que no Pasa de ti Y si dices que sí Encima te ríe la gracia Esto es... Anda, que... Vaya, vaya Vamos a ver El retrete ¡No! ¡Al váter! Yo no quiero ir No tengo ganas de mear ¡Venga ya, hombre! Vamos a mear aquí A tomar por culo A ver si encuentro el sitio A ver si hay más gente Aparte de esto aquí ¿Eh? Desde hace unos días Cada vez paso Delante del retrete Por la noche Oigo la voz ¿Quién día entre será Esas horas? Ya podía armar Un poco menos de jaleo O sea que por la noche Hay alguien ahí ¡Oh! Curiosidad Más que curiosidad Pero bueno Vamos a ver Si encontramos algo Sobre la alba de la diosa Oye Parece que Malto no está en su habitación ¿Sabes de dónde puede haber ido? Eh... Lo mismo Ha dado por vivir Como una colegiada Por el corazón partido Y se parte el culo O sea Es gracioso el tío Se ríe de la gente Y se parte el culo Esto es A ver Cuarto de grullo ¿Antes se podía entrar aquí? ¿O no? Yo creo que no ¿Eh? O sí ¿O sea que pensáis? Ya me acuerdo ya A ver Por aquí ¿Se puede abrir esto? Abrir la sombra de mano A punto de caballeros Bueno pues si entonces Esto está abierto ¿Por qué no me dejas hacer nada? ¿Esto qué es? Vamos a ver ¿Y esto de aquí? Cuarto de perro Y... 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 Corby A ver Bueno, 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 bueno Tampoco es la gran cosa ¿Eh? Simplemente es para dormir A ver si encontramos Cuarto de malto Aquí no hay nadie, tío Parece que el malto no está en su habitación O parece que no ¿Y por qué tiene un gimnasio en su habitación? ¿Este se cree que se cree... ¿Se cree alguien o algo? Madre mía Está para allá Más que para allá Más que para allá que para acá A ver Los propios de caballeros Muy bien Bueno, a ver si encontramos aquí al señor No sé a quién estoy buscando La verdad Estoy diciendo que vamos a encontrar a alguien Pero no sé a quién estoy buscando Mira ya El cuarto mío A lo mejor está dentro de mi cuarto Esperando a alguien Hay alguien en casa Madre mía Aquí no hay nadie, tío Esto es... Vamos, vamos, anda A ver, no tenemos nada que hacer Vamos a ver ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vamos a ir arriba Hay una puerta que no he visitado Pero no quiere visitarla Por si acaso Anda, y me he ido para afuera Ese de gilipollas Para dentro otra vez Como son normales Vamos a ver Este es el retrete Vamos para arriba Madre mía Como se cansa, ¿sabes? Director Gaepora Hola, bueno, no es tu guardia ¡Hombre! ¡Señor! Oh, Vichis, está de vuelta Y veo que sí, que es una pieza No sabes lo que me alegro ¿Qué tal va todo? ¿Has podido encontrar alguna pista fiable Y su parparadero de Zelda? Entiendo Zelda, Zelda Pobre hija mía Disculpa, no me hagas caso Supongo que todo esto tampoco Es nada fácil para ti ¿Cómo dices? ¿La letra de la canción Que cantó Zelda El día de la ceremonia? No es que sea un muy buen cantante Que digamos Vaya, que cante, ¿eh? Aquí hemos venido Apectacular Venga, ahora Déjate de bromas ¿Quieres? ¿Cómo que no vas a cantar? No pasa nada Tienes que cantar María de la O ¡Ole! Claro que sí Déjate de bromas ¿Quieres? ¿Para cantar? ¿Eso estoy la yo ahora? Bueno Lo que es la letra Siempre la sé Veamos Decía así Joven Que portas La luz Que unirá El cielo Y la tierra Y al que guía La sierva Elegida Por la diosa Y continúa así Si hacia la torre iluminada Dos hojas de viento Logras orientar Se abrirá ante ti La senda Y encontrarás al cantar ¡Ah! ¡Las dos torres! ¡Las dos torres de molinos, tío! Hay que ponerlas bien Para que me den una nueva senda La torre iluminada Hace referencia A la torre de luz Y a la gran plaza ¡Claro! Eso es En cuanto a las grandes hojas de viento Quiero decir Que le apuntar las dos hojas La dirección a la torre de la luz Que sucederá Algo en particular Dos grandes hojas de viento ¡Sí! ¡Es eso, tío! ¡Es eso! Lo que pasa es que No podíamos hacerlo ¿Os acordáis en el capítulo anterior Que intenté hacerlo Pero no logré nada? A lo mejor ahora sí Al logro algo Vamos a verlo ¡Hostia! A ver, tío Por aquí no, tío Ahora con la emoción Ya no sé por dónde salir Vamos a hacerlo bien Ven, ven por la puerta Venga, vámonos Vamos allá Vale, ponemos esto Para tener grana Sí, muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ver Vale Esto Mirada para allá Era, ¿no? Era el... Claro que sí Hay que guiarlo Hasta la torre de luz Que es la torre esa Que hay allí Creo que estaba orientado Parece Vale, vale, vale Ya sé cómo es Tengo que parar un poquito antes Así Esto se está Él está bien puesto ¿Vale? Sí, 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 sí Tiene que ser eso Vamos a ver Madre mía Qué guiazo molino Esto lo pones en tu casa Y te lleva a la casa Por delante Oh Qué guiazo bueno Vamos a parar un poco aquí También vamos a otro poquito Otro poquito Otro poquito Vale Eso por un lado Ok Vale Ahora vamos a meter El otro La torre de luz Tiene que ser esa ¿Vale? Esa de ahí, señores Esa de ahí Que tenemos A la derecha Es que no hay otra Y ese molino de allí Tiene que apuntar En la misma dirección Está apuntando más para allá Anda Anda ¿Cómo logro poner eso bien? A ver Vamos a investigar Un poquito Cogemos esto de aquí Lo pone aquí Vale Aquí está Vamos a cortar esto A coger rupias Nos viene Muy madres A ver Este que hace Oye Ichi Muchas gracias por encontrar A Kuki De verdad Ah Qué día más espléndido Hace hoy ¿No te parece? Dan ganas de pasarse Por el calabarza Y echar la tarde Con una buena sopa Por mi parienta Que me ha mandado Arreglarla la cena A ver Cómo me escateo yo ahora Ay Con la tarde La tan buena que hace Oye Ichi Parece que ese molino Te tiene bastante intrigado Al parecer Fue diseñado Para ponerlo en la dirección En la que el viento sople Y así Maximitar el rendimiento Dice que el molino Tenía un pequeño rotor Que poder girar Para que Para Pero se saltó Y desapareció Entre las nubes Bueno Es una historia Del año de la pera A saber si será Es verdad La cosa es que lleva Así sin funcionar Desde entonces Sugiero bajar A las tierras inferiores En busca del rotor Que permita hacer Girar el molino Que si se podría arreglar Si encontrábamos La pieza que se falta Hombre Teniendo el rotor Supongo que algo podría hacerse Pero ya me contarás Cómo piensas encontrarlo El marras Si es verdad Que se cayó Al mar de nubes Abajo Ya puedes olvidarte Espera Ahora que caigo Dorcón El tipo de la chatarrería Siempre andaba contando Una historia Sobre sus tatarabuelos Es sobre una especie De robot volador Que usaban Para recoger La chatarra Que encontraban Bajo el mar de nubes Pero claro Estamos hablando De hace un montón de años El tío De la O sea Por seguro Se ha bajado A las tierras inferiores Eso está clarísimo El problema viene A qué tierras inferiores Porque hay tres o cuatro Es la verdad ¿No? Entonces ¿Dónde es? Hay que averiguarlo ¿Cómo lo averiguamos? Pues Según nos ha contado Dorcón Desde aquí La tienda El dato del robot Dice que Hay un Cáncer Una especie De habladuría O algo así Que nos puede contar Sobre él Vamos a ver Si nos encuentra Algo sobre un robot O algo así Vamos a ver Vamos a preguntar No sé si se sabe Verdad o no Pero con el rumor De que por las noches Hay en reglamentos Una voz de mujer Por los pasillos En la academia De caballeros Ah Y esas historias Me cuenten de carne De gallina Es superior a mí Sí bueno Eso es por la noche El tío Me ha dicho lo mismo Que por el retente Eso yo lo que sé Chaval ¿Qué te pasa? ¿Qué me traes Eso es lo que quieres pedirme algo ¿Verdad? Ah pues sí ¿El robot del abuelo? Ya veo Tú también Vieras a pitorrearte ¿Cómo? ¿Que quieres Usar el robot Para rescatar algo Que ha caído Bajo las nubes? Eso quiere decir Que crees En las historias De mi abuelo ¿Verdad? Gracias Significa mucho Para mí Aunque me temo Que el robot No va a servirte De gran cosa Míralo Aquí lo tengo Su nombre técnico Es Servot Ya sé Que visto así No tiene un aspecto De machado espectacular Pero en realidad Es un aparato prodigioso Que transporta cualquier cosa Al lugar que lo ordenes Aunque claro Eso era antes Ahora el pobre Es más que un montón De chatarra vieja Según el abuelo Había que encargárselo De un aceite Que se saca De una planta muy rara La flor arcana ¿Cómo? 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 Según el abuelo Había que engrasarlo Con un aceite Que se saca De una planta muy rara Que se llama Flor arcana ¿What the fuck? Pero por lo que a mí Me respeta Jamás he visto Una flor de esas Ni sé dónde encontrarlas ¿Cómo está? ¿Que tú tienes una? Chaval Eres un fenómeno ¡Ah! ¡Que tengo una flor arcana! ¡No lo sabía, tío! Con esto vamos a echar Dejar el servor como nuevo Espera, ahí verás No tardo nada Lo tendré listo En un periquete Claro, sigo cogiendo todo Y no sabía Para lo que servía Pues mira Una flor que me quito Fíjate Ya está Ya sabéis Cuando jugáis a este juego Lo cajáis todos Sin saber por qué Ya está Y al final Todo sirve No, no, no Clarifígate Gracias, estoy a tope de energía Listo para dar el callo ¿Eh? ¿Y el fulano este de verde? Anda, pero si habla y todo Parece que la operación Ha salido un éxito Mira, a este chaval Se ha traído el material Para arreglarte Ya te puedes dar las gracias ¿En serio? ¿El individuo este? Bueno, pues oye Chupo Que en ese caso Te lo mereces Sí, gracias y tal Fulano verdoso ¿Serás? ¿Cuánta manera de hablar A la persona Que te ha devuelto a la vida? En fin A lo traímos Aquí el chaval Necesita transportar la cosa Así que manos a la obra Sí, hombre ¿Y qué más? Me da igual Lo que deje de deber No tengo mejor cosa que hacer Que ponerme a recibir orden De un crío Tengo información para el amo Es posible rastrear La ubicación del rotor Del molino Que según los indicios Haya perdido En las tierras inferiores Sin embargo No considero que sea Fatible llevarlo De vuelta al altar Y haber metido En la alforja ¿Quién? ¿Quién es esta precisidad? ¿Te llamas Foy? Oh, sí Y oye ¿Qué decís que buscabas exactamente? Bah, no te preocupes Por una ricura como tú Transportaría mil monedas de ladrillos Hasta el fin del mundo Si hiciera falta Amo Por lo visto Ahora ya sí podemos Transportar el rotor Desde las tierras inferiores Hasta el Taria De modo que sugiero Comenzar la búsqueda Del rotor del molino De inmediato Amo verdoso Tú descuidas Que yo echo de menos la manita Puedo detectar las ondas telepáticas Con que evite Fay Si necesitas algo Basta que ella me llame Y acudiré en el momento Qué cabrón O sea, no me hace ni puto caso No me hace el trabajo No me da las gracias Pero sí coge Y cuando llega Fay Se le lame el culo Claro que sí Una clara apuesta De lo que es el día de hoy Lo que no me explico es Como vas a saber Por dónde buscar Debajo de las nubes Aunque bueno Siempre puedes preguntarle Al vidente De ese de ahí No te voy a dejar El tipo que le da un poco De rir grima Pero a cierto lo suyo Es mejor Encontrar objetos Perdidos Y cosas así No, el vidente no Yo tengo Cierta presencia Para eso Eh ¿Nos vamos? ¿O no? Eh, señorito Es un primor Si yo me lo pide No puedo preñegarme Vale, vale Te quedas ahí Y luego vienes Porque quieres, ¿no? Algo así entre ti, ¿no? Bueno, pues vamos allá Vámonos Eh, espera un momento Chico Por el aura que radias Diría que eres aficionado A lo de buscar tesoros De todo tipo Me equivoco Pues ya podría ayudar Con mi modo de cristal A saber dónde puedes encontrar Nuevos tesoros A ver Vamos a hablarte Veamos ¿Qué es lo que tenés para el futuro? Chico Mi tarifa habitual Es de 10 rupias Pero por solo hoy Me voy a cobrarte una rupia ¿Te interesa saber Lo que el destino tiene Preparado por una rupia? Venga, vale Vamos a probar El tarot del juego Sabía que no me fallarías A decir de verdad Eres el primer cliente Que tengo mucho tiempo ¿Sabes? Pero eso no significa Que mis artes adivinatorias Dejen de desear Pues confiar En esos enormes Cristalinos ojos míos Bueno ¿Qué quieres saber Sobre tu futuro chico? ¿A dónde ir? Espléndido Pues vamos a ello A ver ¿Qué me dice la bola? Ajá Lo veo Lo veo Lo veo todo Veo que andas buscando algo Una herencia Que ha caído En las alturas Y allí Y hace en alguna parte ¿Verdad? Sí El rotor de un molino Veo una montaña de fuego Un poco más abajo Del templo Que hay allí Descendiendo por las faldas De la montaña Y ahora es lo que buscas ¿Una montaña de fuego Un poco más abajo Del templo? ¿Una montaña de fuego? ¿De verdad Existe algo así? Uy Por lo menos Esto es lo que Puedo contarte Si vuelves a perderte En tu camino No tienes que acudir a mí Ánimo chicos Tú puedes O sea Que tengo que ir Debajo del templo De una Seda de fuego A ver A ver A ver Eso A ver Voy a alejar un poco Al volcán de Ledin Claro Espérate ¿Puedo ir para arriba? No O sí Espérate Lo que pasa es que No sé cómo va No Tengo que Tengo que ir para arriba No me deja Mira Simplemente Puedo acercarme aquí Pero ya está No me deja ir para arriba Bueno Don't worry Be happy Pábulos Para la asenta del volcán A ver ¿Dónde está la asenta del volcán? Que yo vea Esta es ¿Qué es esta? A ver Hacia arriba No Hacia acá no Hacia arriba A ver Tiene que ser Lo de abajo allá A ver Por aquí ¿Es esta? Si no es hoja Tiene que ser Esa roja De ahí arriba Es que no puede ser Otra Tío ¿No? Bueno Ahora por aquí No puedo ir Vale 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 Vamos Vale 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 ación Vale, pues opino de que vamos a ir hasta allí y vamos a hacerlo 10 minutos, creo, o no. ¿Por qué no me ha dejado coger el pájaro? ¿No me ha dejado coger el pájaro? A ver, ¿mejor tengo que salir por aquí? Sí, hay salidas que solamente se activan el pájaro simplemente por hacer eso, pero no se activa de cualquier lado, tío. A ver, vamos a ver. ¡Empicado! ¡Vamooo! ¡Empicado! ¡Vamooo! ¡Aviso para mi amo! ¿Es posible descender a las piernas de Jibril por los lugares señalizados específicamente con una estatua? Basta con la punta con el lugar de que si quieres descender y confirmar la lección A. ¡Ah, pues mira! Un poquito más bajo del templo dijo, ¿no? La falda del volcán. ¿Quieres enviar a motorizar aquí? Sí. Eso dijo, ¿no? El señor del robot este. Vamos a ver. ¿Cómo era? No. O sí. Para estrellar el sexto. Vale, frío arriba. Matado por culo macarero. Vale. Vale. ¿Ahora hacia dónde? Hacia acá. Vale. Vamos. A tu casa. Vale, supongo que estará por ahí arriba. Vale, y el tontaco ese, dando por cudo... Me cago en tus siete castras, mira... Me vas a caer de culo y de espalda. Yo te mato, mira. A tu casa. Tú también, a tu casa. Y tú, a tu casa también, venga. Tú me quieres... Ah, ¿me paran los golpes? Pues te reviento, mira. Vale, al afuera. A tu casa, venga. ¿Hacia dónde? ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y allá? Ah, hay que subir más para arriba... Es por ahí para arriba, tío. Tendré que seguir subiendo. Vamos allá. Joder, anda con... un poquito más abajo del templo, eh. Después está por saco. Eh, casi me tampo. Anda, mira. Eh, para cazar mariquita. A ver. Ahora me veis. Listo. Vamos a ver. Si puedo ir más para arriba. ¿Cómo puedo ir más para arriba? Ah, vale. Por ahí. Perfecto. Hasta luego, Margarido. Vamos a ver. Por aquí. ¡Ah! 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 mira, mira, mira... que abajo, que abajo me cago en tus siete castra veras ostias los gnomos claro como antes no podian ir conmigo ahora son puesto mas nunca contigo ahora a tu casa a tu casa Vale, uno para arriba y otro para abajo Olé Vale Ahora, ¿dónde? Ahí Por ahí no se puede ir ¿Y si es en esta parte de aquí atrás? A ver, espérate, voy a coger Esto y esto Y pase por aquí Mira, ahí está Confirmo que este es el robot del molino que buscábamos El robot ya ha estado disponible para recoger y transportarlo Deseamos que lo llame Adelante Muy bien, vamos, visaré el robot telepáticamente Osana Ven Coge el molino Y viene Encima Fainy, mis amores La venta de las danzas Esto, ¿no? Vale, yo me encargo Oye, amo verdoso ¿Por qué no te echas a un lado para que yo pueda pasar? Pues nada, me voy volando Espero verte pronto, monada Vamos, su hijo ha regresado a la celestial y mediano para llevar al otro a su destino Pues vamos para allá Tenemos que ir a una A una estatuas, ¿vale? Para poder regresar Vamos a ver De todas las danzas De todas las danzas Y el pajarraco que nos coge Ahí va, mira, el robot Vale, ahora Vamos adelante Adiós Aquí os dejo el rotor Si se ofrece cualquier otra cosa Ya sabéis donde estoy Por falla iría hasta el fin del mundo Quédame, culo Rayos, pero si era el cachivache del Dorco Menuda sorpresa Espera No puede ser Si este es el rotor del molino que se creía perdido Bajo las nubes, entonces el tatarabuelo del Dorco Decía la verdad No se como lo habrás hecho, pero el caso es que ya tenemos la pieza Para arreglar el molino A ver, esto por aquí Esto por allá Ya está, gorrión Otra vez como nuevo, si quieres girar el molino entero Solo tienes que arreglarlas para mover el rotor Cariño, cariño Ahí va Mi parienta, se me va a olvidar Que tenía que arreglar la cena, la cena de casa Es para la hora de repetir Se lo prometí La bubi tirada siempre está dedicándose tareas a todo el mundo Bueno, Ichi, hasta la otra Nos vemos Vale Pues vamos a girar el molino Listo Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Vamos a ver qué es eso Que no te pegue el porrazo Contra la pared Vamos a ver Por aquí no Nunca Zelda aprende nada En la vida En la vida ¿Y ahora? Ostia, chaval ¡Ah, no! ¡El alpaguete! ¿Acordáis que tenía...? Ahí, ¿no? ¿Ya está? Está reaccionando, eh. Está reaccionando, compadre. Está reaccionando. Ahí va. Y ya está reaccionando. ¡Ahora! 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 ¡Mira como baila, Guito! ¿Viste? ¡Arzón de la música! ¡No! ¡Hasta la música! ¡Mario! ¡Hasta la música! ¡Ahora! ¡Ahora es la música! ¡No! ¡No que no se hagan! ¡No! ¡No es lo que sea! ¡No! ¡No! vale pues perfecto vamos a un sitio para guardar, bueno mejor lo dejamos aquí bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy y nada espero que os haya gustado esta gran ceremonia, este capítulo y este gran secreto que acabamos de descubrir y nos vemos en el próximo capítulo mañana con más un saludo a todos y adiós